Hola, ¿qué tal? Mucha gente me ha preguntado cómo se hace para activar las capacidades 4G o LTE en un reloj inteligente. Porque hay algunos relojes inteligentes, algunos smartwatches, como por ejemplo los Samsung, los TicWatch y algunos más, que tienen la posibilidad de tener línea telefónica propia. Si tú tienes un reloj 4G pero no has conseguido todavía activarle estas capacidades, sigue viendo el vídeo porque aquí te muestro cómo se hace. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los vídeos. Bueno, pues, como decíamos, además es que los operadores no siempre lo ponen del todo fácil para activar el 4G, para activar la tarjeta eSIM en el reloj. Porque hay algunos relojes que sí que le puedes poner la tarjeta SIM física, lo que le da la línea al reloj. Entonces ahí te despreocupas, ya se activa y directamente ya funciona. Pero hay otros relojes que son normalmente los más modernos, los más buenos, que no hace falta que le pongas ninguna tarjeta, sino que directamente, combinándote con una serie de configuraciones que te da el mismo operador telefónico, tú puedes activarle directamente la conectividad celular al reloj. En mi caso lo voy a hacer con un TicWatch Pro 3 LTE. Es lo mismo que 4G, más o menos. Pero si tú tienes un Samsung, si tienes un Huawei Watch 3 o superior, o si tienes, yo que sé, un Oppo Watch, por ejemplo, también lo puedes hacer. Y aunque la mayoría de los operadores grandes lo permiten hacer, en mi caso, yo como soy cliente de Vodafone, pues no tengo más remedio que hacerlo con Vodafone. Por lo tanto, si tú eres cliente de Vodafone, pues aquí vas a tener mucha suerte. Si no lo eres, sigue viendo, porque es muy probable que con tu operador funcione más o menos igual, o al menos la mayor parte de los pasos. Porque básicamente es que necesitamos tener un código QR para leerlo desde la aplicación del reloj. Así se activa. Pero para conseguir el QR, váyate la marinera. Bueno, vamos a hacerlo como nosotros creemos que sería lo más fácil y lo más intuitivo de hacer, que es a través de la aplicación Wear OS, que es la aplicación del sistema operativo, la que gestiona el sistema operativo del TicWatch Pro 3. En otros casos, pues tendrás salud de Huawei, Galaxy Wearable, bueno, cada uno te dará las opciones para activar el LTE de tu reloj. Pero en este caso vamos a Wear OS. Aquí tenemos un apartado que nos dice que actives tu conexión con Vodafone. Vale, pues vamos allá. Le damos al apartado en cuestión que te dice que pulses, te dice que si quieres escanear el código QR, como no tenemos código QR para escanear, vamos a configurar esta conexión. Y si tú tienes la suerte de que a ti te funcione, perfecto. Pero a mí no me funciona. Y fíjate, entro, intento acreditarme, porque Vodafone me pide el correo electrónico, me pide la contraseña y luego me pide que confirme esas credenciales con un pin que me mandan al teléfono. Vale, perfecto. Pero yo introduzco ese pin y me dice que hay un error. Y así te puedes pasar toda la vida. Es decir, que desde la aplicación Wear OS no funciona. Al menos a mí, nunca me ha funcionado. Y desde mi Vodafone, tampoco funciona. Y no se te ocurra llamar por teléfono, porque a mí lo que me hicieron, ¿sabes qué me hicieron? En vez de enviarme un código QR para que yo pudiera activar el reloj, me mandaron una tarjeta sin física y la que lié, madre mía. Bueno, olvidaos de llamar al servicio de atención telefónica, porque no tienen ni idea. Y es que además tampoco tienen códigos QR, ni siquiera en las tiendas Vodafone. Yo fui a mi tienda Vodafone del barrio y me dijeron, no, no, es que esta tienda Vodafone no es de Vodafone. Es una franquicia. Y nosotros no tenemos estos códigos QR para activar una tarjeta de SIM. Ah, vaya. Tienes que ir al centro de Barcelona, justo a esa tienda, a esa tienda que sí que es propiedad de Vodafone, y los tienes que pedir allí. Vale, pues yo fui a esa tienda Vodafone. ¿Y qué me dijeron? Pues lo mismo que te dicen en todas partes. Ay, no tenemos. Tuvimos en su día. Se acabaron, se agotaron. No sé cómo funciona. Vuelve otro día a ver si tenemos. No sé. ¿Cuándo vais a tener? No sé. O sea que no hay manera. Bueno, y entonces, ¿cómo se hace? Bueno, voy a conseguir la solución. Yo sé cómo hacerlo y yo lo he conseguido. A través de Twitter, la cuenta oficial de Vodafone me dio una dirección web, una página web, donde tienes que ir a activar y gestionar tu nuevo contrato de la tarjeta de SIM. Porque esto tiene un coste, que en mi caso es de 5 euros al mes. Pero bueno, todo sea por la causa. Esta dirección web es probable que, si tú estás viendo este vídeo al cabo de 6 meses o al cabo de un año de haberse grabado, pues es probable que la página web sea otra. Pero, si tú estás viendo este vídeo y sabes cuál es la página web donde se puede activar la tarjeta de SIM en el momento en que lo estás viendo y no coincide o es otra distinta de la que hay en la descripción, pues ponla en un comentario porque sí yo la podré rectificar si la que hay en la descripción ya no funciona. Intentaremos actualizarnos entre todos. Porque el objetivo es conseguir el código QR para escanearlo desde la aplicación. Y entonces ya todo va mucho más fácil. Vale, entramos en esta página web que me dieron desde el Twitter de Vodafone. Y en esta página web, visualmente, vemos que es exactamente igual que lo que hemos hecho antes desde la aplicación de Wear OS. Pero si antes no nos funcionaba, ahora sí nos hemos podido acreditar y hemos podido pasar ese paso donde nos daba error. Y hemos saltado al siguiente nivel. Y aquí si te piden una serie de datos, te dicen que, cuidado, que tu reloj tiene que ser compatible con eSIM, tiene que poder hacer y recibir llamadas. Y una vez lo tenemos claro, seguimos adelante. Y seguimos adelante en un proceso que te va a pedir un código que tienes en la caja del reloj o incluso en la configuración del reloj. Si buscas bien dentro de la configuración de la conectividad del reloj, lo vas a encontrar, que es el EID. Al principio te abre la cámara para que lo puedas escanear desde la caja. Pero si desde la caja no funciona, lo vas a poder introducir manualmente. Cuidado que son muchos números. No te equivoques. Compruébalo dos veces antes de darle a OK. Y bueno, una vez hemos introducido el EID, que es ese número tan largo, ya podremos dar el servicio por activado. Habremos contratado una segunda tarjeta SIM de nuestro teléfono porque tengo que decirte que el número de teléfono que vas a tener va a ser el mismo que el de tu móvil. No te van a dar un número de teléfono independiente, al menos en Vodafone. Lo que vas a tener va a ser un clon de la tarjeta SIM que tienes en tu teléfono móvil. Que cuando te suene el teléfono móvil también te va a sonar el reloj. Que cuando te manden un SMS también te va a sonar el reloj. Te va a llegar en los dos sitios. Que si tienes una aplicación de correo electrónico puesta en el reloj, vas a poder recibir los correos electrónicos. Bueno, ¿y ahora qué? Ya tenemos el servicio activado. ¿Ahora qué? Bueno, pues ahora tenemos que ir a esa misma página web y donde vemos el servicio que tenemos ahí activado, desplegamos y nos dará toda una serie de configuraciones y al final de todo tendremos el código QR. Ahora es el momento de ir a la aplicación que gestiona el reloj. En nuestro caso es la aplicación de Wear OS. Le damos ahí y le damos a escanear código QR. Y a partir de ahí, una vez tienes el código QR escaneado, ya se considera que el servicio está habilitado en tu reloj. Incluso vas a recibir una notificación que te va a decir que ya tienes la SIM activada. Pero no la vas a ver. No te va a funcionar. Y dices, ¿por qué no me funciona? Bueno, a lo mejor tú tienes suerte y sí, pero en mi caso no me funcionó. Y bueno, ¿pero dónde está la conectividad LTE? ¿Dónde está el 4G? Porque yo voy a ver en el apartado de conectividad y no me funciona. No veo que haya ningunos datos de ningún operador ni de ningún LTE ni de ningún 4G. Y desconecto Bluetooth y desconecto el Wi-Fi y esto no se me conecta a ninguna red celular. Bueno, pues te voy a dar una última solución porque esto, claro, es que es como una carrera de obstáculos. Te voy a dar una última solución para que te funcione. Amigos, no hay nada que no cubre un reinicio. Te toca reiniciar el reloj. No te lo dice en ningún sitio. Te lo digo yo. Reinicia el reloj y una vez tengas el reloj reiniciado vas a poder ver cómo si vas a conectividad, si no lo has visto antes en el simbolito que te sale al principio, en conectividad vas a poder ver todas las configuraciones, datos y todas las especificaciones de tu conexión móvil. Y ahora sí, si desconectas el Bluetooth y desconectas el Wi-Fi vas a ver que estás conectado a una red celular. Bueno, pues que lo sepas. A disfrutar de tu conexión celular con tu smartwatch. ¡Hasta luego!